Para nadie es un secreto el que el padre de Teófimo López ha sido caracterizado por hablar muchísimo de su hijo y de las cosas que van a poder hacer dentro del deporte de los puños y que realmente su hijo es uno de los mejores hombres dentro del mundo del boxeo, aunque a algunos realmente no les agrade o les cueste admitirlo. Y ahora, después de su potencial combate ante Josh Taylor y de salir victorioso de él, su hijo será la próxima y única verdadera cara del boxeo después de Canelo Álvarez debido al grado de dificultad al que va a enfrentarse, ya que Taylor es considerado como el mejor peleador de peso super ligero, ya que nunca ha perdido sus cinturones y es un tremendo boxeador muy por encima de Gerbonta Davis y otros que se han considerado como la verdadera cara del boxeo. Pero el hecho es que ese es un término que aún lidera el mexicano, ya que es él la verdadera máquina de hacer dinero o al menos por ahora, y eso es algo que no difiere el padre de Teófimo López, mas aún así, cree que su hijo después de llevarse esta victoria tendría que ser reconocido como el campeón absoluto de esa división. Teófimo López, señor, dijo Ahora mismo es hora de hacerse cargo del boxeo, después de esta pelea mi hijo es el verdadero rey del boxeo, la cara del deporte en este momento es Canelo y después del 10 de junio será Teófimo López. Por supuesto los distintos comentarios eran de esperarse y muchos de los fanáticos han atacado comentando que primero necesitan la victoria y que ya como muchos recordarán, López y su padre tienen una mala experiencia tras haber perdido todos los cinturones ante George Camboso después que hablaron tanto y ahora, ante el campeón decidido George Taylor, primero necesitarán vencerlo y hacerlo de una manera contundente para que no puedan quedar dudas y logren ser de un momento a otro lo que ellos dicen. La rivalidad entre ambos parece ser auténtica debido a todo lo que han hablado ambos peleadores y muy probablemente eso será vital para poder saber que veremos un combate en el que ambos se van a dar con todo y que traen el deseo y la voluntad de ganar, mientras que, por otra parte, no habrá ningunas cláusulas de peso y Taylor y su equipo se han encargado de que los jueces sean verdaderamente imparciales y serios con este combate tan pero tan importante. Logrará convertirse Teófimo López en la próxima superestrella que sea la cara de este hermoso y único deporte después de Santo Saúl Álvarez Barragán. Ya veremos, se me cuidan gente.